Hola, ¿qué tal a todos? Bienvenidos a Hecho con Estilo. Me encanta saludarlos a todos ustedes. Estamos originando esta emisión desde acá, desde Florida Blanca, Santander, Colombia, para todas aquellas personas que se conectan con nosotros a través de www.canaltro.com. Alguien dijo por ahí, ¿cómo vamos a ser los latinos? Y entre latinos nos estamos echando el agua sucia. Nosotros entre latinos tenemos que ser hermanos, tenemos que unirnos. Y bueno, esta sea la oportunidad para hacer manualidades y unirnos los latinos muchísimo más para dar a conocer nuestro producto a nivel internacional, a nivel del globo terráqueo, diría alguna de mis talleristas por ahí. Así es que hoy los invito para que ustedes anexen las manualidades a su diario Vivir, porque su vida le va a cambiar cuando usted se propone hacer manualidades. Y una señora que siempre anda feliz, no es de apellido Ruiz, es de apellido Plata, pero siempre hace manualidades y siempre está feliz y contenta. Ella es María del Pilar y le damos la bienvenida. Muy buenos días, Pili. Buenos días, Mayrita. ¿Cómo ha estado? ¿Bien? Muy bien. Hoy tenemos un tutorial hermoso. Hermoso, hermoso, hermoso. Bueno, pero cuéntenos, Pilar. O Mayrita, unas lindas flores para decorar cualquier espacio. Si las colocamos en el baño divinas porque le echamos esencia y nos mantiene el baño divino. En cualquier lado que las coloquemos nos quedan hermosas. Divinas y además las flores finas tienen perfume, Pilar. Entonces, qué bonito porque podemos personalizarla con nuestro perfume. Sí. Le podemos echar unas gotitas de esencia con nuestro perfume y quedan sensacionales. Así es que para hacer estas flores en tela, que mi pasión son las flores, me encanta el tutorial de hoy, necesitamos de los siguientes materiales. Necesitamos tela de diferentes colores, necesitamos guata y relleno siliconado, cinta floratex, silicona caliente, cartón y palos de pincho, un oasis, follaje sintético, rapia y paño lenzi verde, agujas, hilo y tijeras. Son elementos sencillos, básicos y bueno, los retacitos de tela vamos a convertirlos en algo sensacional como son las flores. Pilar, bueno, manos a la obra. Bueno, ustedes escogen sus retacitos de tela que les combine. En este caso yo utilicé rosadito de un solo tono y rosadito de cuadritos. Las pueden hacer de pepitas, de rayitas, de lo que ustedes tengan. Entonces, lo más importante que tenemos son los moldes. Miren bien los moldes que son importantísimos para poder realizar esta florecita. Yo se las voy a publicar en mi página tal cual para que no tengan problema y la hagan. Claro, yo veo que si la imprimen en una hoja tamaño carta les queda. Les queda perfecto, por eso es que se las voy a, les voy a publicar la foto tal cual para que puedan realizarla. Bueno, entonces, ya teniendo los moldes, los van a sacar en cartón para que sea durito. Ya los vamos a colocar acá en la tela. Miren, no, Mayrita, es un pedacito de tela lo que se va a gastar, ¿sí? Entonces, vamos a marcar que este es el centro, lo vamos a marcar una vez. Vamos a marcar los pétalos que estos son cinco veces. Miren, uno, dos, tres, cuatro y cinco. Y los otros pétalos, que son estos, solamente tres. Uno, dos y tres, ¿sí? Esto es toda la florecita. Y el molde de la hojita y el cáliz que vamos a trabajar. Un cáliz y dos hojitas en paño lenci verde. Hermoso. Bueno, entonces, ¿qué vamos a hacer? Miren, miren ahora, yo quiero que ustedes se fijen acá por delante para que ustedes la marquen igual. Resulta que el centro y estos cinco pétalos son con guata, mientras que estos tres son rellenos. Entonces, miren lo que yo hice, ¿sí? Coloqué la guata solamente y este espacio, que es el espacio de los tres, lo dejé sin guata. Ok. ¿Para qué? Porque es que a mí me gusta coser en bloque, para que no se nos corra la tela. Claro, queda más perfecto. Eso, entonces, empezamos a coser y siempre dejamos un espacio para voltear. Estos cosen de aquí hasta aquí y dejan esta abertura. Lo mismo estos, cosen por todo el borde y dejan la abertura ahí, ¿sí? Es muy facilito, no tiene pérdida y si uno ya tiene la molde, muchísimo más fácil. Entonces, hagan esto así como les enseñé para que les rinda la guata y les rinda la telita. Bueno, ¿cómo van a sacarlos? Yo les recomiendo siempre que utilicen esta tijera dentada. ¿Para qué? Porque es que nosotros estas manualidades no las fileteamos, o Mayrita. Entonces, miren, miren cómo nos va a quedar. Entonces, ¿qué pasa con esta tijera dentada? Pues, que nos hace y no nos deja desflecar la tela. Bueno, Pilar, ¿y usted me da un permiso? Señora, claro. Quiero dar un truquito para las personas que no le corten las tijeras de picos. ¡Ay, buenísimo! ¡Qué linda la espalda, Iván! Bueno, muy bien. Quiero dar un truquito para las señoras que tienen tijeras de picos y que no les corta ni papel. Quiero decir, Pilar, que... Ay, ella ya sabe cuál es la herramienta. Bueno, hay tijeras de picos que son para papel y tijeras de picos que son para tela, como en el caso que tiene Pilar. Entonces, ¿qué hago yo? Con una aguja gruesa o con un alfiler grueso, lo pongo de este lado. Espere, porque estoy trabajando al revés. Estoy trabajando como zurda y yo soy derecha. Muy bien. Lo pongo así, de esta manera, en el pico. Lo voy abriendo al mismo tiempo que voy ejerciendo presión, de esta manera. Con fuerza. Con fuerza. Al comienzo, hasta el final. Le hacen las veces que sea necesario y sus tijeras van a quedar como nuevas. Me consta. Me consta. Sí, ese truco ya me lo enseñaron. Bueno, muy bien. Bueno, entonces, cortan con la tijera de piquitos para que les quede como si estuviera fileteadita y vean, no se les desfleque nada. ¿Listo? Bueno, entonces, van a cortar así, van a coser y van a cortar con su tijera perfecto. Las hojitas también las cortan con la tijera de picos. Como dijo Mayrita, es importante que tengan. Si van a utilizar una tijera que sea solo para tela. Para tela. Y si es para papel, pues solo para papel. Solo para papel. Ella no pretenda que la tela, si usted, las tijeras que usted utiliza para papel, si le va a sacar filo, no pretenda que le vaya a cortar tela. No, señores. Las tijeras para papel, le saca filo para cortar papel. Las tijeras que sean para tela, le saca filo para cortar tela. Eso quiero que quedemos claras. Muy bien. Sí. Bueno, entonces, ya tenemos los tres moldecitos. Miren, este es el de los que vamos a rellenar. Entonces, ¿con qué lo vamos a rellenar? Lo vamos a rellenar con algodón siliconado, que usted ya lo conoce. ¿Sí? Entonces, van cinco con guata, cinco pétalos con guata, que son los planitos, así como este, que van con la guata. Y estos que son con formita, estos sí les vamos a echar relleno siliconado. Entonces, tengan en cuenta una cosita, no les echen tanto relleno, solamente es como por darle altura al pétalo, pero no es que se dediquen y pongan esos como unas bolitas, no. No. Que queden suavecitos y bonitos, para que no se les deforme la flor. Ya entendí cuáles son los que van rellenos y cuáles no, porque admirando la flor ya me di cuenta que los primeros pétalos alrededor del botón van sin relleno. Los de abajo son los que van con guata. Muy bien. Bueno, vamos a introducir en el hilo, ¿sí? Vamos a hacerle un pespuntico, los tres. Ojalá utilicen un hilo fuerte, un hilo de estos de especial de muñequería, que es un hilo durito, para que puedan trabajar y no se les reviente. Miren, acá cuando yo ya introducí todos mis tres pétalos, mírenlos, ¿sí? Ahora voy a coger una con otra y la voy... ¡Ay, eso es como magia! A unir, sí. ¡Qué lindo! Como estamos trabajando con este hilo, que es como resbaladorcito, entonces ustedes le dan dos, tres vueltas en el nudo, para que no se nos vaya a soltar. Miren, ahí ya quedó el primero. Perfecto, muy bien. Bueno, ahora vamos a hacer, ¿cómo vamos a hacer con estos, que son cinco? Mire, ya tengo metidito tres. Bueno, esos cinco los vamos a hacer de regreso de comerciales porque vamos a nuestro primer bloque. Ya regresamos. Bien, estamos haciendo unas flores en telas el tutorial de hoy y por interno la gente nos pregunta que si el tipsito que nosotros dimos para afilar las tijeras sirven para cualquier clase de tijeras. Sí, claro, no deben ser solo de picos, Pilar. También las tijeras común y corriente, las que son sin picos para cortar tela, también funcionan de la misma manera porque yo he puesto a funcionar todas las tijeras que tengo en la casa. O sea, tengo como seis tijeras y no servían para cortar tela porque las niñas me las cogían para cortar papel. Bueno, entonces a todas les he sacado filo y ahora tengo muchas tijeras que cortan. Entonces, para esas tijeras que son sencillas también. Bien, bueno, antes que sigamos con el tutorial, quiero mandar un saludo muy especial. Si me hacen el favor en VTR me colocan la fotico de este niño que está cumpliendo años, que es fiel televidente del canal Trump. Bueno, pues para él que cumpla muchísimo más, está cumpliendo nueve añitos y los televidentes son lo primero que tenemos nosotros que felicitar. Para él que la pasen muy feliz. Y mire, Uy, hace deporte y todo eso para él. Campeón, campeón. Campeón, vea, de campeones. Para él mil felicitaciones y que la pase divertido y que la pase con la familia. Para Cristian David, un beso gigantísimo. Muy bien. Dicho esto, pues ahora sí nos vamos con el siguiente proceso. Bueno, ¿se acuerda lo que les enseñé con estos tres pétalos? ¿Cómo es que los van a unir? Lo mismo hice con los cinco siguientes pétalos. Y con el centro voy a pasarle un pespunte y voy a fruncir. Aquí remato para empezar ya a armar mi flor. Y eso fue todo, Mayrita, vea. Uy, pilar, no le hice la mano más rápida del oeste, vea. Eso fue rapidito. Rapidito. Aquí ya tengo el centro. Pero nos falta, diría por ahí, el pico y las patas de la guía. Bueno, entonces, miren, con el palito de pincho van a coger y van a coger cinta florates. En este caso yo lo utilicé blanca porque por los tonos de las flores me gustó como el palito blanco. Ustedes ya saben que con la cinta florates, como es que lo van a hacer en diagonal y van tirando poco a poco la cinta. Claro. ¿Cierto? Pilar, este es, le voy a pedir este regalo. A ver. Porque es para alguien muy especial acá del canal, Trump. ¿Cierto? Sí, que estaba cumpliendo años ayer, Paulita Vargas, también de financiera. Mire, este regalo es para usted, Paulita. Maldita, Paulita. Tan bonita. ¿Usted la conoce? Claro. Ah, bueno, para ella, ahorita vamos y le llevamos este obsequio, ¿sí o no? Eso, claro. Ah, bueno, muy bien. Bueno, entonces, tenemos el centro, tenemos el palito de pincho, vamos a enrollarlo aquí, así, y ya me quedó el centrico. Ay, así es rápido, Pilar. Entonces, con silicona, en este caso no es otra silicona, pero ustedes en la casita si quieren. Aguja e hilo. Agujita e hilito, lo vamos a hacer bien bonito. Muy bien, aquí estamos haciéndose una demostración y usted con más tiempito hace el armado. En la casita hace el centro, mire. Bueno, Pilar, una pregunta, ¿usted qué no sabe hacer? Mire, esta es una mujer versátil, hace flores en tela, hace bisutería, hace muñecos, hace tantas cosas bonitas de manualidades. Por eso pregunto, ¿qué no sabe hacer? Sí. Déjeme pensar. Claro, usted tenía que responder que, eso no estaba escrito, pero usted tenía que responder que no sabe cocinar. ¡Ah! No sé, hasta el almuerzo. Pero las manualidades, para qué almuerzos y con estas manualidades queda uno muy bien, ¿no? Bueno, entonces, después de que ha contado mis secretos. Ay, pero son secretos que me pueden contar. Bueno, entonces, colocamos el centrico y encima, debajo o seguido vamos a colocar los cinco pétalos. No se confundan, los cinco pétalos primero, porque resulta que de último son los que están, estos que están acá, mire, voltean la florecita así para que se vaya acomodando. Están rellenitos de amor. Y los que están rellenitos son los que van a colocar de última. ¡Uy, qué bonito! Y vamos a echarle silicona. ¿Sabes que allá tengo un jarrón que está libre? Sí. Sí. ¿Divino? Hermosísimo. Ese es el especial. Voy a hacer esas flores. Muy bien. Bueno, colocan esto así, ¿para qué? Para que se les vaya secando, porque ya vamos a abrirle y cuando la abramos nos va a salir así. ¡Ay, qué bonita! ¿Sí? Entonces, en este momento, el círculo que les dije que es el cáliz, vamos a darle un piquetico, ¿para qué? Para que nos entre por esta partecita. Y aquí le vamos a echar silicona alrededor y lo vamos a bajar. Esta parte sí toca es con silicona, esta sí no es con... ¡Claro! Y miren cómo él se va a tomar de una vez, mire, Mayrita. Yo quiero hacer esas flores, Pilar, está muy hermoso. Además, está todo como... Como delicadito, como lindo. Sí, como lindo, el color, para un baño de una soltera, por ejemplo. ¡Ay, qué belleza! ¡Ay, no, qué hermoso! Bueno, vamos a coger las hojitas y en esta partecita de la hojita le vamos a echar silicona y mire, le vamos a hacer un pellizquito. Un pellizquito para que salga la primera hojita y luego la otra hojita la vamos a hacer encontradita y también con un poquitico de silicona nomás, un pellizquito. Salió muy lindo el color de ese pañol en sí, ¿no? Sí, es como una oliva, una oliva, está divino este color. En el caso de las flores, es tela de algodón, ¿no? Es tela de algodón, sí. Bueno, miren, acá ya les quedó la florecita. Hermosa. Terminada y lista. Espero que hagan muchas, muchas, muchas flores. Ay, sí, yo voy a hacer muchas, muchas, muchas flores. Pero, ¿y en qué jarrón lo vamos a colocar? Y si a veces no tenemos jarrón, porque imagínense, de pronto no nos han regalado flores nunca. Entonces, pues nosotros estas son las... No, no digo en mi caso, don Humberto me regala muchas flores. Bueno, bueno, menos mal. Pero, entonces, en el caso de las señoras que no tienen dónde colocarlo. Bueno, vamos a hacer entonces un jarróncito. Una basecita. Bien rapidita y bien bonita. Entonces, ¿qué voy a colocar? Voy a tomar la medida que la base del florero sea de 60 por 30. Miren, aquí tienen 60 por 30. Ajá. El ancho es 30. Y van a doblar más o menos unos 6 centímetros. Le van a pasar una costura, ¿sí? ¿Y qué van a hacer? Se van a poner muy juiciosas con el relleno siliconado. Por eso es esta partecita gordita. Ah, ¿ves? Sí, lindo. Van a empezar a rellenar bien divino para que les quede, como es decir, la parte de la boquita del jarrón. Pero, ¿y la base reciclada y eso? ¿Dónde está? Ah, bueno, nos va a responder después de comerciales porque nos vamos a nuestro segundo bloque. ¿Eso es una base recicla? No sé. Vamos a verlo después. Muy bien, el taller de hoy es... Estamos elaborando estas hermosas flores, rosas, bueno, delicadas para que usted en su diario de vivir lo implemente facilito y rápido. Y que si no tienen base, aquí Pilar nos va a decir cómo está la terminación de la base, Pilar. Bueno, miren, ¿se acuerda que quedamos en este momento en que estábamos introduciéndole el relleno en este fuellecito que lo hicimos, ¿cierto? Para que nos quede así. Cuando ya lo tengan bien rellenito, van a voltear este con este y lo van a coser normalito, van a coser de acá a acá. Cuando ya lleguen a ese punto, va a ser como este que tengo acá. Ay, qué bonito. Que yo ya cosí aquí, mírenlo. Y aquí en la parte de abajo vamos a hacer una puntadita envolvente y voy a tirar y ¡voilá! Tenemos ya florero. Uy, tenemos la base florero y a veces decimos, sí, vamos a hacer las flores, pero no tenemos la base. Aquí les enseñamos desde hacer la base, desde que lleva de relleno y bueno, todas esas cosas. Para que no dejen la florecita volando. Ay, no, no dejen la florecita volando. Bueno, entonces, ya con esta partecita acá, bien amarradita, bien agarradita, miren, ya lo vamos a voltear y ya tenemos florero, miren. Ay, qué lindo, pero no tiene consistencia. Entonces, para que nos dé consistencia, vamos a necesitar el cartoncito duro. ¿Se acuerda que les pedí un pedacito de cartón? Sí, era el cartón. Porque lo vamos a colocar acá y encima le vamos a colocar una... Un oasis. Un oasis. Muy bien. Entonces, ¿cómo hago? Voy a colocar silicona. Voy a pegar el oasis y voy a colocarle silicona en la base para que se me quede pegadito. No se me mueva. Y no se me mueva. Entonces, le echan suficiente oasis y venimos y pegamos y lo llevamos hacia arriba y vea, ¿qué nos queda faltando? Coger el relleno y empezar... Y darle forma redonda. Redonda nuestro relleno. Ajá. Van a conseguirse este musgo que es sintético. Sintético. Para colocarlo aquí arribita cuando lo terminemos de rellenar. Muy bien. Y ahí ustedes... Espérenme, les voy a ir robando rellenito de aquí a estos otros lados, miren. Ajá. Y va quedando perfecto de rellenito y nos va haciendo la forma donde vamos a colocar... Aquí veo, Mayrita, fácil. Sí, fácil. Y aquí vamos a colocar nuestras florecitas. Eso. Nuestras florecitas. Cuando ya lo tengan bien rellenito... ¿Y sabe que con una también se ve divino? Sí. Solamente lo hacemos más chiquito. Sí, lo hacen, hacen el cosito más pequeñito. Ajá, perfecto. Con esto terminan acá en la partecita de arriba. ¡Qué lindo! Para que les quede bien bonito. Y si quieren follaje, miren, Mayrita, pueden conseguir de este follaje sintético y le hacen compañía. Oiga, sí. Y vean, inclusive una. Bonito. Le pegan la rafia aquí en la cintura, míreme aquí. Y listo. Pilar, muchísimas gracias. No, muchísimas gracias a usted, Mayrita. ¡Qué lindo! Paulita, ya vamos para allá. Así es que espero que les haya encantado. Nos vemos el lunes con más sorpresas, con más manualidades. Y qué bonito, que siempre estemos felices. Les vemos la semana entrante. Que el Señor les bendiga y permiso. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!